¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, damas y caballeros, una vez más, recordando con nuestro estilo, único y original del Grupo Ricardo. ¡Hey! De los hermanos Ruiz, sí señor. ¡Lado, Lado, Gustavo, Lado! Nuevamente Ismael Estino apareció, mucha gente preguntó que no andaba, pero hoy les traigo más sabor. Canto lo que a mi gente le agrada, es mi ritmo siempre ha estado ahí, y realiza con todas las tocadas, bailando alegre en cada reventón, ese destino no les quita nada. ¡Es mi ritmo, canal! ¡Es mi ritmo! Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo boosa está sabroso, mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón. Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo goza está sabroso, mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón. Para toda la gente hermosa en esta noche que nos acompaña, sean bienvenidos, vamos a divertirnos y vamos a pasarnos a lo grande. Nuevamente Ismael Estino apareció, mucha gente preguntó que no andaba, pero hoy les traigo más sabor. Canto lo que a mi gente le agrada, es mi ritmo siempre ha estado ahí, en realidad con todas las tocadas, bailando alegre en cada reventón, ese destino no les quita nada. ¡So, so! ¡No, no! ¡Como dijo, como dijo! ¡Realidad de los hermanos Luis! Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo goza está sabroso, mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón. Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo goza en casa rosón Mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón Y llegó el ritmo que contagia Rubén Menas y nada más Ea, ea, ea Claro que sí carnal, vamos, vámonos bailando, claro Y eso, eso, y eso me gusta, eso me gusta Realidad de los hermanos Ruiz La dedicamos como siempre con cariño para mi gente bonita De Guadalajara, Jalisco, para todos nuestros seguidores y seguidoras Ahí está, lo que les gusta Sí señor, realidad de los hermanos Ruiz Huelvas, huelvas Y como digo yo Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo goza en casa rosón Mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo goza en casa rosón Mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón Mi cumbia alegre llego, llego, mi ritmo goza en casa rosón Mi cumbia alegre llego, llego, para bailarlo en el reventón Mi cumbia alegre llegó, llegó Mi ritmo goza esta sabrosa Mi cumbia alegre llegó, llegó Para bailar con el revento